Hola, te habla Rubén Sedeño desde CDMX, Colonia Roma. En este momento, para que conversemos un poquito sobre algo que nos pasa a todos, que de repente no encontramos un alfiler, no encontramos un documento, no encontramos algo que nos urge tener de inmediato. Eso se soluciona fácilmente diciendo, mi mundo lo contiene todo y nada se puede perder ni extraviar. Si está muy difícil el asunto, puedes invocar al Elohim Vista, claridad, el Elohim del quinto rayo. Como él es el ojo avizor de Dios, él puede encontrar lo que tú necesites y ponértelo de manifiesto. Puede ser una aguja en un pajar y te la va a encontrar. Tú le dices, amado, Elohim Vista, Elohim Vista, el ojo avizor de Dios, encuéntrame esto ya. Gracias, Padre, que ya eso apareció y tú verás milagros. Cody Méndez decía también algo precioso que a mí me encanta también. Aquí hay un ángel escondido y declaro que aparezca ya y las cosas aparecían. Así que ya no te vas a preocupar más porque te falte esto, te falte lo otro, se te haya extraviado este asunto o aquel otro asunto. Ya sabes lo que tienes que hacer. Tu mundo lo contiene todo. Gracias, Padre.